Por mi, tráiganse a Thanos, denme el guante del infinito para poder desaparecer esta porquería Ah, perdón, estaba encendido el micrófono ¿Cómo están gente del Proyector? Un día más aquí con ustedes y por fin llega a YouTube el nuevo trailer de la película Captain Marvel Y casi un año esperando ver este trailer, solamente para quedar con mi cara de WTF Como mencioné antes, casi un año esperando ver este trailer y nos salen con esta estupidez, por favor Desde el principio del video, en el título, le hubiera puesto un fracaso, así en el que quedara en signo de interrogación Pero no, después de ver el trailer, decidí ponerle Captain Marvel, un fracaso Que esta película será programada para ser lanzada en Estados Unidos el 8 de marzo del 2019 Y contará con las mismas del IMAX y en 3D Y esta película está ambientada en la década de los 90 Captain Marvel sigue a Carol Danvers, una piloto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Como siempre, los americanos son los héroes Quien tras sufrir un aparatoso accidente, que le otorga habilidades cósmicas Que se convierte en una de las heroínas más poderosas de la galaxia Y después de que deba de tener un conflicto intergaláctico entre dos razas alienígenas Que esos son los Kree y los Skrull Como vi en la sinopsis, que tras sufrir un aparatoso accidente, que le otorga habilidades de otro mundo Esto se me figuró a Hancock ¿Recuerdan a Hancock? Fue una porquería de película Es de las más esperadas películas Bueno, para los fans de Marvel Yo no me considero fan de Marvel Ya he perdido la esperanza desde que vi Infinity War Creo que las únicas que pude soportar Fueron las dos de Deadpool Y Guardianes de la Galaxia Pero así entre estas otras cintas No Y tras ver otra vez la participación de Michael Douglas en Ant-Man Por favor Me di un topetazo en la cabeza Y no, no soy ñarritu diciendo de que el cine de superhéroes sea un genocidio cultural Solamente, doy mi opinión Odio a Marvel Después de que Disney compró los derechos Nada más la única vez que los he soportado Es nada más para ver los cameos de Stan Lee Quien además de tener actores como Jude Law Y de nuevo Samuel L. Jackson Ay no Brie Larson como Capitán Marvel Y luego tras verla en su traje de linterna verde todo chafa Luego después de Venom Que próximamente haré un video sobre eso Marvel ya no sabe que hacer con su dinero Y no solo son esas dos películas Esperen a que salga Avengers 4 Para poder así terminar con mi veredicto Pero mi veredicto final del trailer es este Un WTF Ustedes pongan su veredicto en los comentarios Porque ya después de ver este trailer Ay Me quería dar un tiro Pero en fin Sin Estas Sin Pero si no No estaré aquí para Poder informarles acerca de mi opinión Esa es mi opinión No sé ustedes Me despido No olviden dejarle like al video Compartir este canal Y dejar sus comentarios Y no pongan su veredicto Hasta luego Mi nombre es Raúl Y los espero En el proyector Hasta luego WTF 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 WTF